hola buenas chicos y chicas bueno vamos a ver la siguiente partida en este caso entre lásker y tarras sabéis que las que fue el segundo campo del mundo y tarras pues siempre lo intentó era un poco un dogmático y aún era discípulo de steynitz que fue el primer campeón del mundo y bueno se dio una bonita rivalidad acercística y aquí se ve juegan el peón de dama con esta especie de tarras y vuelvo a jugar otra vez con el fianchetto en este caso lásker el fianchetto en el flanco del rey haciendo esa especie de sistema catalán y acabamos otra vez con ese peón de dama aislado bueno caballo b de 2 la idea es bloquear al peón se quiere bloquear al peón que de hecho si el peón avanza queda bloqueado y luego atacarlo en este caso caballo b de 2 y de 4 perdón de 4 es el avance de 4 es el avance es lo que os digo de el avance de 5 de 4 o en ese 4 o de 4 de 5 no depende del color no es la jugada principal en este momento aquí actualmente o lo más reciente en base de datos derechés hay en roque por parte del negro sacando al rey del centro y retrasa un poquito la idea del avance pero yo creo que el avance es es bastante interesante al final estructuralmente aunque aunque el peón de amislado sea una debilidad potencial aunque siempre lo planteemos como que tiene que ser la actividad de piezas también tiene el punto de que en esta estructura del blanco el peón de 2 es un peón débil es un peón débil la estructura es como una dragón con color cambiado claro este peón es un peón sustentible de ser atacado y entonces la idea de hacer en este caso de 4 considero que es bloquear al peón para poderlo atacar luego caballo b6 perdón caballo b3 alfil b6 no nos dejamos comer no nos interesan los cambios de caballos hay una partida con esta posición entre fights y b6 en el 2019 o sea relativamente recientes aquí se juega actualmente se juega en esa parte de cosas que decir del 2019 alfil f4 aunque aquí las que el jugo dama de 3 en bloquea ese peón si bien es verdad que la dama no es la mejor pieza bloqueadora diría que es la peor sin embargo en este momento por temas tácticos o por temas de la posición esa dama pues es una buena bloqueadora y le deja un sitio a su torre para que vaya de 1 bueno hablamos de la idea de bloquear y de atacar alfil e6 torre d1 bueno y atacamos con los dos caballos dama y torre al peón que está defendido con en este caso alfil y caballo y la dama alfil por b3 dama por b3 en lugar de dejarnos de volar peones como vemos con la dama y la dama queda bien colocada porque además el rey negro todavía le falta esa jugada para ponerse a salvo dama e7 es lo que os digo de lo interesante del peón de d4 que al final es atacar al peón de e2 sin embargo ahora como está el rey negro en el centro pues yo creo que puede ser un poco no es posible es un poco un farol no sé cómo decirlo alfil de 2 si te lo quieres comer te lo comes ataré un torre 1 y perdrás la dama en roque ahora sí es posible comerse a semeón y aquí a 4 aquí hay un comentario que dice que es un movimiento muy sutil en el que el negro puede caer bueno se está amenazando hacer a 5 y realmente luego ese alfil no queda muy bien colocado tras a 5 bueno indica alguna variante no sé qué es lo que se amenaza realmente es lo que hay que tener en cuenta un poco qué pasa aquí si no sé si hacemos cualquier cosa si hacemos torre de AC8 hay un A5 probable y después de alfil C5 torre de AC1 y creo que es una línea para el módulo lo mejor no mucha profundidad pero creo que es bastante evidente creo que eso caería casi cualquiera considero que seguramente esta línea la haría muchos jugadores y ese alfil no acaba de quedar bien no acaba de quedar bien no sé si lo podéis percibir igual de hecho si miráis si miráis por módulo le da una ligera ventaja al blanco de un peón depende de la profundidad puede reducirse un poquito pero le da una ligera ventaja al blanco y creo que está bastante justificado no queda bien ubicado el alfil y en el momento de tenerse que apartar de la defensa del peón es que ese peón puede caer en cualquier momento bueno no me quiero extender más en esto entonces aquí en lugar de jugar lo que os digo cualquier cosa en este caso juegan este caballo de 4 me parece una jugada bastante activa y aquí alfil de 1 bueno defendemos F2 y es una idea que hemos visto que es bastante recurrente y sobre todo en aquella época se jugaba no les importaba que el alfil estuviera más en una posición defensiva sobre todo porque al final el blanco o el que juega contra el peón de dama aislado juega a favor del tiempo en cierto sentido a medida que se van habiendo simplificaciones si ese peón sigue aislado pues de cara a un final pues es una pequeña ventaja torre A de 8 comenta que sería mejor igual torre de A a C8 colocar a la torre en la columna abierta bueno por la teoría que sabemos bueno es una cosa que a lo mejor no es lo más evidente hacer un torre de A a C8 en este caso colocar la torre en la columna abierta sino sabemos que una va en una semiabierta y la otra en la columna donde está nuestro peón A5 amenazando al alfil y ahora alfil C5 y en este caso viene la jugada A6 esta es una entrega de peón a largo alcance me parece bastante brillante bueno como tantísimas jugadas y partidas del ásquer B por A6 si hacen B6 pues lo que sé es que si hicieran algo como B6 por ejemplo yo creo que aquí con D4 por ejemplo no sé y amenazar en un momento dado a hacer B4 creo que sería bastante molesto en este caso para el bastante molesto para el negro entonces yo creo que la después de A6 B por A6 no es lo más deseable para el negro pero claro es que la alternativa no es muy buena torre de AC1 pasa de comerse ese peón no le interesa torre C8 y caballo H4 bueno está amenazando con su alfil al caballo hay una propuesta aquí de hacer un caballo en F5 y aquí dice se fuerza ganancia de material bueno básicamente la dama está sobrecargada está sobrecargada porque está defendiendo al caballo y está defendiendo al alfil no sé cómo se puede defender todo a la vez la verdad si aunque no se defienda en este caso sigue con alfil B6 viene caballo F5 tocando la dama dama E5 y entonces aquí viene este alfil por E4 y lo veréis rápido después de dama por E4 caballo D6 está este doble magnífico dama por E2 se ha comido ese peón ya que es alpendébil caballo por C8 es una entrega de calidad con ese peón compensando que yo creo que es está bien la lástima es que tampoco si ese peón igual estuviera un poquito más avanzado o mejor protegido pues sería otra cosa dama D5 bloqueando la cosa que ya está bastante fea y aquí está bastante fea para el negro dama E6 y aquí en lugar de cambiar bueno igual el problema es que igual cambiando se llega a una posición que se puede defendible que puede llegar a ser tablas pues porque hemos entregado un peón y hay que igual le ligamos sin querer al peón central por eso juega dama F3 H6 busca un airecito para el rey alfil D2 viene este caballo en E5 y aquí simplificación torre por C8 dama por C8 y dama E4 atacamos al caballo tras caballo D7 torre C1 nos hacemos con la columna dama F8 y bueno este alfil por H6 es un toquecito bastante duro ¿no? no se puede comer si aquí se comiera metríamos un dama G4 lo que es bastante evidente sobre el caballo y el rey y tenemos muy bien por eso aquí tras caballo perdón después de alfil por H6 caballo C5 bueno atacar la dama la dama se coloca en G4 con lo cual el peón tampoco se puede comer F5 dama G6 dama F7 y aquí pues simplificamos aquí sí tiene más sentido dama por F7 rey por F7 y alfil G5 tras caballo D3 la torre defiende al peón torre C2 podría ser una bastante mala jugada ¿por qué? pues porque vendría caballo aquí y luego caballo aquí y estaríamos haciendo un doble de rey perdón sobre el rey y al alfil por eso bueno la torre por eso juega de forma tan aparentemente tan sosa y metiendo ese en B1 pero bueno creo que es una cuestión técnica básicamente el rey E6 B3 el rey avanza F3 H4 y aquí aquí he encontrado el plan el blanco básicamente general ese primer pasado el negro intenta también con el suyo y aquí hace esta jugada otra jugada brillante de la sierra vaya perlita de jugada vaya perla de jugada de final de final artístico ¿quién lo ve? en este caso ¿quién lo ve? y no es fácil no es fácil ver esto sería mucho más sencillo hacer un torre B5 por ejemplo para intentar comerse algo por ahí o yo qué sé y él aquí encuentra este alfil 16 muy brillante rey E6 el alfil se come al G7 rey F7 alfil E5 de nuevo no tiene prisa queda de hecho una cajita una pequeña cajita que es protectora del peón muy interesante caballo C5 la torre amenaza al peón desde D1 creo que está un poco perdido y después de eso bueno pues aquí las negras se rinden bueno dos jugadores en su momento el de la superélite mundial uno campeón del mundo y el otro pues podría haber sido perfectamente campeón del mundo en este caso no lo fue porque estaba Lasker y había otros grandes jugadores también pero Carras creo que muy buen jugador también grandes partidas bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente